Música Vamos a charlar la producción formalmente Me pone Sergio Romero Después me pone, por lo que yo siento Y lo conozco Y lo he disfrutado Que es Romerito El señor del humor ¿Cómo estás Jorge? Tengo una pregunta Vos como humorista Se ha dicho siempre que los humoristas Son muy chistosos en el final Y unos chinchudos en la vida privada Mira, en la vida privada me dicen que soy Íntimamente mis hijos y mujeres Me dicen que soy muy cascarrabia Pero a su vez soy muy divertido Porque cuando tengo momentos De cascarrabia que exploto A veces no me soporto yo mismo Pero sé que soy muy divertido Sé que soy el asma de reír De golpe de mis hijos Tengo hijos muy chiquititos Y hijos muy grandes Y los adolescentes que tengo Soy uno más Soy un amigo más Que le hace las mismas bromas Que le puede hacer cualquier compañero De gallo O de colegio Es un tipo que tiene buen sentido ¿Alguno se perfila para humorista de los chicos? De los grandes no Tengo tres grandes Que es Maximiliano Ezequiel Ailén No Ahora después vienen los chiquitos Tenemos tres chiquititos Y tengo una Algo que viene Tengo dos que vienen en camino Yo en vez de tener nietos Estoy teniendo hijos todavía Bueno Vamos a ver Son muy chiquititos Vamos a ver ¿Cómo? O sea Vos trabajaste en distintos países Sí ¿Qué te sentís? ¿Te sentís como un campo cómico? O sea Latinoamericano Pero la pregunta sería la siguiente Hay que adaptarse al humor No es lo mismo el humor de los bolivianos Que los peruanos Los chilenos No Hay términos Hay términos Aparte de haber términos muy específicos En todos los países O sea Palabras que para nosotros son Normales Sin mata fuego La palabra mata fuego en Chile Por ejemplo No existe No saben lo que es A lo mejor algún que otro Puede saber lo que es un mata fuego Pero es un extinguidor ¿Entendés? La palabra de chicos La palabra de chicos El nene El nene El guaguita El guaguito Bueno Hay muchos términos Que yo traté de modificar A través de los chistes A través de los skates Pero Un ejemplo En Chile Lo que le gusta mucho Es la personificación Cuando uno sale siendo ridículo Eso es un estallar En cualquier platea ¿Por ejemplo? Por ejemplo Yo pegué mucho Un personaje que hago yo Luli Luli que es un gay Luli es un gay Que se metió en el corazón De muchos chilenos Porque atendió Una línea Una línea 0600 Durante 6 meses Atendía a los oyentes Que llamaban Y Luli es así Luli es una peluquera Cualfer Divina Y esas cosas De ser un hombre Tratar de hacer El ridículo Así entre comillas Eso Eso gusta mucho ¿El humor político Gusta en Chile? Está Lo que pasa que En Chile Para mí Yo tengo Un amigo Entrañable Que empezó siendo Productor mío La primera vez Que llegué allá A Santiago Y ya ahora Somos amigos Que es el señor Bernardo Carrasco El señor Bernardo Carrasco Me contaba algo Muy muy particular Que cuando Se fue el gobierno Se fue el gobierno Militar Había mucha gente Mucha gente Que no quería Que no quería A Pinochet Y al transcurso De los años Hubo gente Que lo extrañó Y ahora gente Que está conforme Con el gobierno Está muy 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 confuso Todo Por eso Yo al ser Estranjero Trato De no tocar Esos temas Por más que nada Por respeto De cada país Y no me gusta Ser humor político Es peligroso No sé Como no le entiendo A la política Qué bueno Como no le entiendo A la política Como no entiendo A los políticos Trato de meterme Con lo que entiendo Hacer humor A través De mi persona Yo trato Siempre trato Cuando me subo A un escenario Me decís Romerito ¿Vos decís más palabras? Sí Muchas Pero cómo Estoy sin más palabras A mí no me gusta El humor así La otra vez Estoy siendo Muy preciso Hace muy poquitito Tuve una fiesta privada De un evento Que no lo podía hacer Mi amigo Jorge Troiani Entrañable No podía hacer Me dice Romerito Yo me tengo que ir a la costa ¿Lo podés hacer vos? Sí, cómo no Se comunica la señora conmigo Un evento Un cumpleaños De 40 años Que tengo muchísima clase De eventos De esos Me dice Mire señor A mí me gusta el humor A mi marido Que cumple años Le gusta el humor Estilo holandricina Mire señor Yo le digo Muchas malas palabras Pero si a usted No le gusta Lo que yo haga Yo voy a hacer No me paga Y había chicos Había Que desafío Ahí te la jugaste Exacto Pero lo que pasa Es que Jorge Yo creo un personaje Yo creo un personaje Que mi personaje Yo me llamo Jorge Romero Mi personaje es Romerito Es un cara dura Simpático Que se mete en el bolsillo A la platea Enseguida Subo al escenario Creo mi personaje No es que crea mi personaje Ya el público me ¿Cómo es un tecito? ¿Cómo no? Ya el público me deja Me deja decir Decir Y hacer lo que quiere Arriba el escenario Por eso las palabras A lo mejor No suenan tan mal Como suena En boca de cualquier otro Contame ¿Hijiste un debut? Digámonos ahí El sábado El sábado El sábado hicimos un debut En la calle Corrientes Con un espectáculo muy lindo Un espectáculo muy lindo Se llama 100% capo Bien Y el eslogan era Vamos a mostrar en 90 minutos Que es un capo cómico Uno lo podrán decir Lo hace bien Lo hace mal Pero yo estoy mostrando Lo que es un capo cómico Y las cosas que tiene que ser Un capo cómico Río del escenario A algunos les gustaré A otros me les gustaré Estamos Está eso En cada uno Pero Bailo Bailo Canto Actúo Un capo cómico Un capo cómico